Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a un vídeo muy especial. Hoy el invitado es muy top y es mi querido Miguel Cañal, el que para mí ha sido el jugador más increíble de toda la liga y ya lo tenemos por aquí, Miguel, bienvenido al canal. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias, aquí estoy. Encantado de estar por aquí. Bueno, pues Miguel, para el que no lo sepa, voy a poner un poco de antecedentes, ¿vale? Es uno de los jugadores que ha competido en la liga de Star Wars Unlimited que organizaba Rapsolo y que yo ayudé con el tema de premios y demás. ¿Y jugó sobre todo Han Solo? ¿Hay alguna jornada que no jugaras Han Solo? No, jugué todas Han Solo. Luego iba cambiando la baraja y sí, pero fueron todas más o menos con el mismo esqueleto, cambiaron un poquito, pero ahí estaba Han Solo. Vale, pues fue todo con Han Solo, que estáis viendo ahora la lista por ahí, ¿vale? Miguel ganó absolutamente todas las partidas excepto la final. ¡Qué rabia! Bueno, no sé si quieres hablar un poquito tú de cómo fue toda tu competición y cómo fue un poquito toda la experiencia. Sí, sí. Claro, o sea, si quieres que más o menos comente, puedo comentar desde cada semana, de cómo jugamos o solamente el top 16. Con lo que tú te quedes de la experiencia un poquito en general. Vale. Yo, la verdad es que destacar que todo el paso desde la semana 1 hasta la última semana, creo que fueron 8, semana 8, a mí me pareció impresionante porque el nivel me pareció bastante alto, la gente súper maja, o sea, me lo pasé genial y el mazo evolucionó una barbaridad. Ya no, porque el juego, sí que es verdad que cuando empezó la liga estaba un poquito más en fase D, todo el mundo estaba probando cosas, empezamos a darle un poco la vuelta a la tuerca, ¿no? Había gente que al principio decía, pero cómo vas a jugar una carta que está fuera de corte de tu mazo, pero qué haces, ¿no? Y ahora es normal, o sea, ves cosas, vigilancia por aquí, por allá, ves cosas, bueno, muy raras, ¿no? Pero al final me quedo de esas 8 semanas con el proceso de cómo evolucionaban los mazos, que era impresionante. Y luego del top 16, también el nivel fue buenísimo, fue increíble, desde, pues eso, el top 16 creo que no se vio, se vio desde el top 8. Desde el top 8, sí. Sí, pero... Que no hace falta que lo veáis tampoco, ¿eh? Tremenda paliza que me dio Miguel. O sea, no pude hacer absolutamente nada, hablaremos de ello también. Sí, luego lo comentaré, pero parte de los cambios que hay en el Han Solo de estas últimas semanas fue porque quería mejorar también el espejo, el mirror contra Han Solo. Porque veía que bastante gente estaba empezando a unirse al club de Han Solo. Podías tú, como jugador de Han Solo, jugar contra más Han Solo, a los Boba Fett y a estas cosas les parecerá normal, ¿no? Hacer un mirror, porque al final se juega mucha gente, pero a Han Solo es raro, ¿no? Y cuando lo jugabas, te dabas cuenta de que no era un mirror apetecible, que no era un mirror de estos que dices... Se quedaba la partida un poco, pues eso, rara. Era un... Yo te saco el Han Solo a tu Han Solo, y el Han Solo responde a tu Han Solo, y son muy clave algunas cartas, un 3-supply es muy clave, un spark es muy clave, entonces al final como que se hace un pequeño punter a ti mismo. Los spark, ¿no? Me voy a imprimir en los spark of rebellion con tu cara, tío. Sí, 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 los spark, tuve suerte de que me salieron y... Y antes de meternos en materia del diseño del mazo y ahora nos cita más, ¿crees que eres mejor jugador ahora después de haber pasado por la liga? Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que con cada semana ibas no solo enfrentándote a más enfrentamientos, más tipos de mazo, no solamente los convencionales, sino que puede ser una Sabine, puede ser una mezcla. Por ejemplo, el Vader de la final, yo la verdad es que creo que nunca jugué contra un Vader con la base Echo o con una base 30 de verde. Me parecía súper raro porque la mayoría de Vader o la mayoría de Aydens, Krennic, suelen ir con la base 25 y aprovechar el batallón y un poco esos turnos más de medio juego. Entonces, esto, te puedes enfrentar a cosas muy variadas, gente que lo juega de manera muy variada, entonces yo creo que como jugador creces muchísimo. Pero eso también es un valor del juego, ¿no? Que yo creo que con una sola expansión, haber generado semejante cantidad de mazos viables, porque yo no sé el top 8 ahora mismo de memoria, pero creo que estábamos tú y yo con Han Solo y el resto de la gente, uno llevaba Vader azul, otro Vader verde, no sé si hubo algún Krennic, Boba amarillo o algo de eso, o sea, hubo un poquito de todo, la verdad. Y que eso se lo haya sido con una sola expansión, mucho mérito, ¿no? Sí, a mí me parece increíble, o sea, que hayamos sacado tanto jugo a... no sé cuántas cartas hay, pero deduzco que 200 y algo, ¿no? 252 creo que eran todas. Y luego hay que tener en cuenta que hay muchas cartas que todavía no están viendo juego. Ahora es cuando se ha empezado eso a jugar el Kunis, se ha empezado a jugar las de doble azul, muchas cartas que antes no veían juego, y creo que van a continuar así, y cuantas más expansiones salgan, más juegos se... O sea, me da un poco incluso de miedo de decir, ¿cuántas combinaciones podemos sacar de este juego? O sea, es impresionante. Ya, de locos. Y luego otra cosa, también que me gustaría comentar contigo, que se comenta mucho que este juego es un poco ajedrez, y que por ese toma y daca de tú, yo, tú, yo, tú, yo. Y a mayores de eso, hay también una parte en las mecánicas de Star Wars Unlimited, que creo que son interesantes, pero no sé hasta qué punto pueden ir incluso a la contra del juego. Y aprovechando que tenemos aquí a un experto, voy a hablar un poquito de esto contigo. Es el hecho de que, se siente que es un juego más justo que Magic. Al menos tengo esa sensación, yo que vengo de Magic, no sé si tú vienes de Magic. Por el hecho de que robas dos por turno, entonces llegas antes, o sueles llegar a esas cartas que te interesan, porque además el mazo son diez cartas menos, y luego también, nunca fallas el turno de recurso, si tú quieres colocarte recurso, ¿no? Que eso en Magic, si no te tocan tierras, te fastidias. Ante esa igualdad, hay un problema que le veo. Y es el hecho de que es todo tan parejo y tan justo, que un emparejamiento que te va a la contra, se hace, se nota mucho más duro, a lo mejor. Sí, sé a lo que te refieres. Claro, que si tienes, por ejemplo, en este caso, luego lo hablaremos, a Han Solo, a Boudafet le molesta mucho, ¿no? Claro. La sensación de que es muy complicado, a no ser que a Boudafet le vaya muy mal, que es lo que tú dices, que es complicado que le vaya mal, que el Han Solo se revuelva, que diga, ese, no sé, por dar un porcentaje, no sé cuánto es, pero imagínate que es un 60-40, llegar a igualdad, A ese 50-50, que la partida se decida en unos turnos, y sí, sí, o sea, me parece, no lo había pensado hasta ahora, pero, claro, se puede notar que hay mazos que te molestan, y te van a molestar siempre, ¿no? Porque les van a hacer las cartas que necesitan. Y el miedo que me da eso, es que a lo mejor en un futuro se vean menos mazos, menos variedad, por el hecho de que si hay uno que es muy fuerte, todo el mundo no quiere enfrentarse a ese mazo, entonces vas precisamente con ese mazo. Ya. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. No sé, hombre, hay banquillo, y siempre puedes jugar con ello, y siempre podrías llevar, a lo mejor, llevar solo un banquillo, pues para Boba Fett, si es el que más daño te hace. Pero aún así, por ejemplo, el caso de Boba Fett con Han Solo, es que Boba Fett tiene mil y una cosas, para estropearte el turno en el que sale Han Solo. Y ese turno sabes que es súper importante. Luego lo hablaremos. Yo, parte del cambio también, otro de los desencadenantes del cambio de meter más rebeldes, más tal, es que notaba que, por muy bueno o por muy buen jugador que fueses, si la otra persona, que suele ser así, sabe jugar, lo que es tu mazo, es muy complicado sacarle a Boba Fett esa partida, o incluso sacarle ya el mejor de tres, esto ya es algo aún más complejo. Una partida, pues bueno, es complejo, pero al final, oye, la suerte de robar, un spark cuando hay que robarlo, lo que sea. Pero dije, es que me siento con un solo plan. Creo que, esa era lo que más me molestaba. Y entonces, si fallaba ese plan, me quedaba, digo, pues qué hago ahora, ¿no? Yo creo que me quedé ahí con Han Solo. La verdad es que, bueno, con el tema de la mudanza y todo esto, ya lo comenté, no he tenido mucho tiempo de testear ni nada, y me quedé en esa fase de Han Solo, y digo, yo solo tengo un plan, tío, que no, si no sale resupply a la U, resupply Han Solo, es complejo, luego, a lo mejor puedes hacer un poco más al late, ir a por el home one y demás, pero bueno, se te va ese puntito ahí, donde tienes la mayor capacidad de fuerza, ¿no? De turno 3, cascarte un turno 7, un coste 7, es muy potente. Y nada, entrando un poquito ahora en tu mazo, que ya lo vemos por aquí, no sé si tú te lo tienes un poco en la cabeza, o tienes la imagen a mano tú. Sí, lo tengo por aquí. Vale, lo tengo por aquí. Con este mazo, bueno, ha ido sufriendo variaciones, comentabas, pero te hiciste un 8-1 al final. O sea, contando desde el principio hasta el final del top, creo que fue, no sé si fue a 11 o 12, o 12-1, un 11 o 12-1, sí. Madre mía, qué barbaridad de resultado. Sí, 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 de locos, tío, de locos. Y teniendo en cuenta que Han Solo, no considero que sea ni siquiera el mazo más fuerte. No, no, para mí al menos no lo es. Sí que es verdad que creo que esta lista, que desenvuelve bien, tiene, pues, igual no 50 contra todos, el 50% de probabilidad y tal, pero sí que tiene bastantes, si lo juegas bien, bastantes posibilidades de ganar. Por ejemplo, si dividimos el, ya de mazos que hay en agro, en agro, en medio juego y en control, yo creo que lo que peor se le da, quizá, a este mazo es Boba Fett, que está un poco en medio juego, pero sin embargo, contra Han Solo, contra el Mirror, que también es medio, medio juego, se le da muy bien. Y, y esa, y bueno, y luego contra control, yo considero que es una mejora sin duda, o sea, este mazo mejora muchísimo el, el poder del lado oscuro, de todas estas cartas que molestan muchísimo a Han Solo, porque, el problema de la, la lista clásica, la que, la que, la que lleva Traitorus, la que lleva más, más Ambus, la que lleva cosas más grandes. Sí, que es un poco parcial, la que tengo yo, que la pudiera enseñar un poquito. Sí. Claro, es que el poder del lado oscuro era súper potente, era, no te dejaba jugar a los primeros turnos, y al final, siempre conseguía el control lo que quería, que era llegar a su turno, que era el 8, el 9, o el 10, y hacer su juego. Entonces, ahí me vi, y dije, vale, ¿cómo mejoro yo esta situación contra control, esta situación contra boba? Y dejé un poco el lado, el lado agresivo, porque sentía que no íbamos tan mal, que Hans Solo no iba tan mal contra el agro. Sí, sí que es verdad que el agresivo. Hans Solo va muy bien contra el agro. Es verdad que el agro ha evolucionado también muchísimo desde que salió el juego, y ahora mismo el agro, me parece, en concreto, el Sabín verde, Sabín verde con la base de 25, me parece uno de los enfrentamientos más complicados con el mazo. Porque, si además se conocen, hay un combo en el mazo, que es salir con R2, o salir con C3PO, que funciona muy bien, porque siempre lo puedes encadenar, ya sea con un líder, de estos que te dan más 2 más 2, o pues con un Plit Lutnant, que te da más 2 más 0, y haces siempre un tradeo muy favorable. Y además te quedas con una figura, bueno, una unidad, en mesa. Y luego, los 4 son importantísimos. Y es impresionante. No, 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 claro. Lo que pasa es que, claro, si el, y Sabín verde, tiene una ventaja, que es lo primero que tiene, a los, a los, los marines, 3-3, y también tiene a los Flit Lutnant. Entonces, una jugada que te puede molestar mucho, y por la que hay veces que no es bueno, jugar un C3PO, un R2 de primeras, es porque él también juega lo mismo. Él saca un 3-3, tú sacas un 1-4, y él juega, pilla iniciativa, si, en vez de usar la habilidad está bien, pilla iniciativa, y con el Flit Lutnant, te mata tu C3PO, antes de que puedas hacer nada, y te quedas en la mano, con unas cartas, que en teoría tienen que interactuar con tu mesa, pero no puede. Entonces, te quedas en frente con un 3-2, un 3-3, más lo que te pueda sacar en el turno 4, y es, es devastador, ¿no? Entonces, pero en todo caso, si es verdad, que por lo menos esos 5 no te van a base. Claro, no te van a base, y puedes ahorrar algunos turnos y tal, pero la presencia en mesa, la pierdes mucho, y claro, si, hay muchas veces que yo contra Sabín, lo que hago, Sabín Verde en concreto, es no depender de un único plan, para los turnos de los primeros turnos, o sea, si quieres, ten un flit luteran, está muy bien, pero ten también un eco-based, o ten otra cosa en mano, ten algo que te supla un poquito estos primeros turnos, algo que por ejemplo, contra control, tampoco te lo piensas mucho, es decir, oye, pues si un turno no ha salido muy eficiente, no ha salido muy eficiente, pero, sigues continuando, llegas a un turno de hand, ventajoso, porque él nunca te va, a ser muy agro, y al final, todo sale bien, pero contra Sabín hay que tener un cuidado horroroso, luego saca en turno 4, saca el 5-5, se vuelve 7-7, es una barbaridad. Yo una jugada que planteé en algún vídeo, que tengo comentado, que no sé tú cómo la ves, es el hecho de que contra agro, aunque tengas tu iniciativa, siempre puedes pasar, porque agro lo que va a hacer normalmente es jugar, entonces, claro, una de las cartas que también te hacen mucho daño, es el escuadrón verde este, que es un 1-3, que cuando pegas un 3-3, si tú le das la prioridad a él, o sea, si le pasas, lo que va a hacer es que él tiene que jugar, o por terrestre, o por aéreo, y en función de eso, tú puedes jugar, y ahí lo que juego a veces, es el hecho de que, vale, si va por terrestre, me como una carta de la mano, y juego una base eco, o algo así, para frenarlo en seco, o lo que es lo más duro, que si juega por el espacio, lo juego al con milenario, y me lo como. Sí, de hecho, yo lo recomiendo, hay muy pocas situaciones, en las que yo, de verdad, recomiendo, un turno 1, sacar el turno 3, comerte mano, pero creo que contra agro, y en esas situaciones, es muy buena idea, de hecho, es que sacar un 4-3, le paras esos combos, le paras, tiene que sacrificar, sí o sí, una unidad, sí o sí, porque si no, ese 4-3 no lo va a pasar, claro, y a Sabine le molesta muchísimo, 4-3, no lo puede matar, entonces, yo la verdad es que sí que lo recomiendo, y ya, si sacas el halcón y matas al 1-3, es que además de hundirle la unidad, le hundes la moral, porque es que el halcón ahí es muy poderoso. Claro, y le haces mucho daño también, porque esa unidad que ha bajado, es a la que le va a dar el más 2-0, el más 2-2 para el segundo turno, pegar, entonces ya no tiene ese combo, yo creo que ahí es la única en la que digo, no te lo pienses, que mata una carta a la mano, que lo importante es no comer daño. Otra cosa que recomiendo que mirar mucho, es que contra Sabine, hay que tener mucho cuidado también con el líder, el líder que te da más 2-2, y es por eso que siempre, aunque en agro no es tan eficiente, tener un Wiley en mano, estas cosas que hay gente que dice, bueno, para qué quiere un Wiley contra agro, pues es muy eficiente cuando dice, más 2-2 a esta unidad, le he hecho a Fon Wiley y ha perdido el turno, porque no ha atacado, porque quería atacar con el más 2-2, y además la tiene que sacar luego, que a agro le molesta mucho tener que volver a sacar unidades, porque siempre tiene pocos recursos. Claro, le rompes el tempo y demás. Es impresionante, hay algunas cartas que no brillan tanto en teoría, pero luego en la práctica, tenerlo en mano es muy útil. Vale, y hablando un poquito ya de tu lista, o sea, hay cosas que me chocan mucho, por ejemplo, las una copia de varias cosetas que vemos por aquí, la Viper, y luego tienes el Resurgente este, que no sé cómo se llama, el que descarta una y robas, que ese bicho nunca me convenció, y te lo veo ahí, otros dos más en banquillo, digo esto. A mí, bueno, lo primero de la Viper, decir que, claro, esto era un torneo en el que tenías, que tener tú las cartas en físico, ¿no? Entonces, a mí me gusta, o me hubiese gustado, jugar un Kunin, que es algo que contra Agro, y contra Boba Fett, contra Control ya no tanto, pero también hace su trabajo, es muy potente. Por seis, girar dos unidades, y poder pegar con más cuatro a base, o descartar una carta, me parece muy bueno, pero yo no tengo Kunin, ¿no? Entonces, tuve que idear, tuve que decir, yo no sé qué mazos va a haber en el Top 16, pero, sé que se me va a complicar un poco, si alguien saca una Sabine, entonces, algo que le molesta mucho a Sabine, es la Star Viper, porque es un 3-3, se ve casi siempre obligado a tradearla, porque si no, le puedes tradear al 1-3 perfectamente, o a cualquiera que tenga en el aire, y además, un Restore 2 es bestial, y otra cosa que tiene la Viper, es que es un coste 3, es un coste 3, que te mejora la probabilidad de C3PO, que luego si quieres lo hablamos, pero C3PO está en el mazo, y el mazo funciona, porque hay muchísimo coste 3, ya no de unidades, sino de, creo que hay de cartas también de evento, está el Weyley, está el Resupply, están todas esas cartas que son coste 3, y casi siempre aciertas. Sí, yo te lo dije fuera de cámara, antes de empezar a grabar, te comenté que había probado el mazo, para ver qué sensaciones me daba, antes de ponerme aquí a charlar contigo, el mazo me pareció una pasada, va, va, pero vamos, va cremita, y algo que me flipó, es lo bien que funciona, R2D2 y C3PO en este mazo, y el tema de, de cómo está robando cartas con este mazo, Han Solo, que además es algo que le viene, creo que es al héroe que mejor le viene a robar, por el hecho de que quema a veces, mucha carta de la mano, bueno, no tendrías que estar siempre quemando cartas, pero es su habilidad realmente. Claro, a mí me parece, R2 brilla menos, porque al final, no está centrado el mazo en él, los costes 3 están por C3PO, más que por R2, si tienes los dos, perfecto, porque siempre vas a robar, igual te toca un coste 4, lo ves con un R2, lo robas con C3PO, pero R2 también está, porque completa mucho el UWIN, ese grido, que suele llegar a tener, lo completas con R2, luego, está muy bien para darle mejoras, para darle el más 2 más 0, para darle el más 2 más 2, todas estas cosas, es un rebelde más, que funciona muy 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 bien, también, por eso me gusta. Yo es una carta, que me había planteado a meter en vez del grido, y desde que lo he probado, no me planteo ahora al grido, porque, es lo que tú dices, llevar 3 copias de un coste 1, va muy bien, para completar el ala U, muy muy bien, y luego, el hecho de que te va mejorando la mano, e incluso, te va a permitir robo seguro, con C3PO, me parece muy bueno, es rebelde, lo que tú dices, y es, es una carta que incluso, llevan a veces en agro, aunque solo tenga uno de daño, precisamente, porque le dan el más 2 más 2, es un bicho, que te va a aguantar mucho en mesa, porque tiene culo 6, cuando le metes más 2 más 2, y sigue pegando, y ahí está, y tú también, como rival contra agro, no quieres, gastar tus acciones, en petar un R2 de 2, porque hay otras amenazas, pero es que al final, te va comiendo muchísimo daño. Y yo he de decir, que el 1-4, yo lo primero es que dije, como Han Solo, que no me quiero encontrar delante, y lo primero que me vino a la cabeza, fue un R2 de 2 y un C3PO, porque si te das cuenta, Han Solo, para llegar a 4 daños, al principio le cuesta, y quizá un eco base, pero ya es un turno 3, y tienes que bajarlo y luego atacar, y dije, que molesto, es un C3PO, y un R2 contra Han Solo, entonces ahí es cuando me vino la idea, de meterlo, y además contra agrido, te quedas a un puntito de vida, y dices, que tontería, luego te mato con 2 de daño, lo primero es que, te tiene que salir, el 2 de daño, y lo segundo, es que, claro, cuando tú haces 2 daños, es que estás tirando un evento, puede que sea un Kuning, imagínate, si te quitas un Kuning, yo sinceramente, estoy contento, estoy contento, o sea, he gastado un R2, para que no me ataque esa cara, o lo que sea, con el grido, que hace 3 daños, que son muy potentes, y además te quita un Kuning, o lo que sea, o incluso te puede quedar en mesa, y luego es un molestísimo, un 1-1 en mesa, que hace además una habilidad, cada vez que ataca, y son cuerpos, para Akbar, súper favorables, porque el Akbar, hay veces que, de verdad, que he llegado a hacer 6 daños, a héroes, impresionante, otra de las cosas que vi, es que Akbar, en esta lista, va muy bien, porque sueles tener, mucha más bichería, de la que solías tener, con el mazo que yo utilizaba, y recuerdo, que en una de las partidas, que juego contra ti, que además, me acuerdo muy bien, porque, bueno, jugamos la partida, y tal, yo al día siguiente, me puse la partida, para verla, mientras desayunaba, para ver un poquito, como había ido todo, y tal, y comentaba a Alex, bueno, aquí hay una diferencia, de skill tremenda, ahí se nota que Miguel, le ha metido mucha más caña, tal, y luego me escribió, el chico de SWB's Dex, que es el socio de Alex, con toda la página web, de mazos y tal, y me está hablando, y le dejé el recado, le dije, le dices a Alex, que no fue tanta, la diferencia de skill, aquí lo que hubo, es que me plantó, no sé cuántos culos 4, y tú no eres consciente, de lo que le cuesta a Hans, solo los culos 4, entonces claro, había R2D2, C3PO, Akbar, y Ezra, todo culo 4, que yo decía, Dios mío, como me está machacando esto, parece una tontería, claro, y si los dejas en mesa, dices, bueno, no voy a hacerles caso, luego es que llega el Akbar, que parece que no, y si no llega en mano, llega con un Jouin, entonces te va a meter, como si fuese un ambush, y luego te va a quedar en mesa, un 1-4 con restore 1, que es maravilloso, contra agro, contra cualquiera, a mí me parece increíble, luego la ley ya también brilla mucho, porque es un coste bajito, que puedes hacer, en el turno 5, si te das cuenta en la lista, no tengo turnos 5, lo que sueles hacer, es o irte a turnos 6-7, en el que tiras 2-3, o tiras un 3 y un 2, y ahí es cuando te iba a hablar, de Lothal, me has hablado, de Lothal Insurgente, me parece una carta tan buena, pero tan tan buena, que hay veces que he metido, hasta 2 copias, 3 de base, 3 ya me parece mucho, pero 2 son también viables, lo que hace es, completar muchos turnos, ese es su trabajo, completar muchos al azul, ese también es su trabajo, y sacarlo en turno 3, o sea, combarlo con un turno 3 más otro, o sea, por ejemplo, un halcón y un Insurgente, y te das cuenta, es un 3-2, en mesa, que 3 de daño, suele matar a muchas cosas, a un Battlefield Marine, a un Echo Base, a muchas cosas, sobre todo es que la gente, tiende a tener en mano, cartas, que se quiere quedar, normalmente, o sea, tienen que decidir todo el rato, entre dos cartas, y luego cambiar, y luego tal, entonces el Lothal, les hace robar una, y puede que esa una sea buena, y puede que también, se la puedes quitar, o se la puede quedar en la mano, pero, tienes seguro, de que le vas a quitar una carta, o que le rompe el ritmo, o una carta muy potente, que es lo que pasaba, en la final todo el rato, no sé si la viste, quite un Vader, quite un devastador, o lo que sea, y dirás, hostia que fuerte, claro, ten en cuenta, que si tiene tres cartas, y roba otra, la probabilidad de quitarle, una carta que le interesa, es bastante alta, o sea, es una de las tres que tiene, entonces, se me hace una carta, muy poquito coste, no es única, entonces puede sacar varios Lothal, si te metes press, contra control, y no es única, y además, pues, eso, completa súper bien, al resto de cartas, ¿conozal que hace, primero roba y luego descarta? Primero roba y luego descarta, eso es, lo roba y luego descarta, vale, y, joe, pues, me lo planteo, claro, también, es mejor, porque al lado de él, van tres copias de Spark of Rebellion, entonces tú ya, a lo mejor, ya le has sacado algo muy potente, y estropearle a esa otra, claro, y luego el Bright Hop, ten en cuenta, que también, cuando quitaste Mothma, cuando Mothma ya se empezó a dejar de meter, te quedabas con el Bright Hop un poco de, ¿qué subo? O sea, ¿qué me interesa subir? Porque realmente, subir un Battlefield Marine no me comporta nada, no me da nada, subir un Grido tampoco, pero, ahora el Bright Hop, en el mazo, te sube un R2, y lo primero que haces luego es bajarlo, y mirar la primera carta, sube un C3PO, lo primero que haces es bajarlo, y decir un coste 3, e igual robas, o, te subes un Lozal, y lo primero que haces es bajarlo, y le quitas una carta al oponente, o una Leia, entonces, el Bright Hop ganó, muchísima más presencia, en todas las partidas, y en el mazo, eso me encantaba, porque cuando quité el Bright Hop, y me quedé con la misma, digo, la Mothma, y me quedé con la misma lista, dije, el Bright Hop, es que me parece muy buena carta, pero ya no pinta lo mismo que antes. Claro, sí, sí, además Bright Hop, yo creo que, para algunos emparejamientos, es determinante, por ejemplo, con Boba, para frenar un poquito su espacio, es bastante, bastante importante, y, yo, bueno, no lo sé, creo que no la he subido, y no creo que la suba, pero, te diría que la primera partida, que jugamos tú y yo, para el top 8, esa, posiblemente, es la partida soñada, ¿no? de turno, 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 de Spark of Rebellion en turno 1, te descargo algo importante, y luego, no sé si metiste Resupply, que es, a lo mejor, el mejor turno 2 que hay, y luego, de turno 3, pues no sé, un Han Solo a la U, Digamos que ese es un poco, el esquema más potente, pero, sin embargo, tú también, te veo, de bien varias partidas, que no eres de, de necesariamente tener, por qué sacar a Han Solo, en ese turno 3, explícanos eso un poquito, de hecho, a mí me sorprendió mucho, jugando contra ti, que tuviste varias oportunidades, de sacar a Han Solo, y dijiste, chill, lo voy a sacar más adelante, ¿por qué? No, al final, hay que tener en cuenta, que con el nuevo, el nuevo, la nueva mecánica, del mazo, que ya no, ya no es la misma que antes, ya no te centras tanto en, voy a llegar al turno 7, o voy a llegar al turno tal, lo que te centras es en, voy a intentar dominar la mesa, lo máximo que pueda, y a tener una mano decente, es decir, no voy a quedarme con una carta, pero, tener 3 o 4 cartas, y tener, por ejemplo, en mesa un Ezra, un C3PO, un R2, o algo así, y poder jugar muchísimo con la mesa, el Han Solo, realmente no siempre te aporta, más juego de mesa, lo que te aporta Han Solo, es un recurso, 4 de daño, y más solvencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando jugaba contra Boba, me di cuenta, de que, ellos tienen muy medido el turno, pero, absolutamente medido, con, vamos, impresionante, entonces, dice, lo que más me interesa a mí, es que se confunda, que yo, jugar a mi juego, jugar a mi, ser muy paciente, yo creo que esa es, la clave de, de, la gran mayoría de partidas, que suelo ganar con Han Solo, es siendo paciente, y sin decir, ahora me van, bueno, evidentemente, contra Agro, hay que responder, Hay veces incluso que sacas Han Solo, contra Agro, para limpiar, para limpiar, para llegar a un equipo, que muera, pero el tema es no seguir comiendo daño, ¿no? Es, pero contra, por ejemplo, control o midrange, Han Solo, aporta mucho más, sin desplegar, que desplegado muchas veces, sin desplegar, el, el rival siempre tiene en mente, que tú lo puedes sacar, y, y no quiere hacer algunas acciones, entonces, está restringiendo un poquito el juego, y tú, sin embargo, en, en esta lista, tienes muchísimas opciones, puedes sacar un clip de tuna, puedes sacar un, un, y sacar muchas unidades a la vez, entonces, al final, le estás dejando con, llamémoslo un efecto túnel, a la otra persona, a decir, ¿qué hago yo ahora? ¿Hago un turno ineficiente, a pesar de que no has sacado Han Solo? Y entonces, ahí es, cuando más me gusta, la acción de este mazo. Sí, algo que, en lo que vi, que brillabas muchísimo, en todas las partidas, y que yo sufrí muchísimo en el top 8, es que, todos tus turnos, eran súper aprovechados, tío, todos los turnos, era, pues te bajo un 3-3, y un coste 2, o, te bajo un coste, no sé, coste 4, me recupero, esto a la mano, robo carta, no sé qué, siempre, siempre, tenías los turnos, que los aprovechabas mucho más que yo, y decía yo, tío, ¿cómo funciona el mazo? No le sigo el ritmo a eso. Y, y ahí se nota. Es la ventaja, de tener tantos costes bajos, o sea, muchas veces, con el Han Solo anterior, tenías tantos costes altos, que solo te podías permitir, gastar una carta en un turno. Sí. Con este Han Solo, cada vez que robas dos cartas, el plan de partida, muchas veces cambia, dices, vale, planteémonos aquí una cosa, ¿qué hago yo? Me quedo con un Eco Base, me quedo con un Ezra, el Ezra suele ser mejor a final de partida, porque te suele sacar cosas más grandes, o puede permitirse sacar cosas más grandes, pero me interesa quedarme con un 3-4, y entonces, cambias el rumbo, te sale un Acvar, y dices, vale, pues ahora me interesa tener más meza, y al final siempre te lo puedes permitir, porque son costes tan bajos, que los planes cambian, y son posibles todos. Y luego ya, una cosita que también te quería comentar, de lo que comentas, es que, o sea, obviamente todo lo que comentas, de los costes bajos, es tal cual, y te da mucho juego, mucho, mucho, mucha fluidez, pero hablando de una de las características de este juego, que es el tema de qué me coloco de recursos, hay algo que me encuentro en Han Solo, que es mucho más divertido, que el resto de héroes, y es el hecho de que tú juegas mucho, con qué te colocas ahí, porque luego lo puedes mandar al descarte, para luego recuperarlo. Entonces, yo muchas veces he visto, como me casco sin ningún pudor, un halcón milenario ahí, porque sé que luego viene el Home One, y entro con halcón milenario, o una base eco, que dices tú, el defensor a base eco, un centinela, te va muy bien, pega de cuatro, si es que va a salir luego, dependiendo de cómo vaya, haya ido la partida. Entonces, en ese sentido, tú hablabas ahora de meter el Kuning, en vez de meter la Viper, y digo, ¿y por qué no a lo mejor, en la otra legendaria de Mando, que lo que hace también es recuperar una carta del descarte? Porque tú también juegas con eso. Claro, a mí la de Mando me parece buena, pero es que me parece que Kuning, digamos que en el mazo me parece superior, por el tema de que, si sufres contra agro, te mejora contra agro, tirándote dos unidades. Si en midrange vas un poco falto de daño, te da un más cuatro, más cero. Y tiene mucha versatilidad, por ejemplo, si tú estás en una situación en la que el otro ha gastado muchos recursos, un poco afectado a muchos recursos, dar un más cuatro, más cero a una unidad, es súper buena idea, porque dices, es que no va a poder pararla, igual se come ocho con una unidad, así de repente. Y luego además, si solo tiene una carta en mano, yo ya estoy presuponiendo que esa carta le viene bien para el siguiente turno. Digo, esta carta se la ha quedado por algo, no la ha puesto en recurso, le voy a quitar esa carta. Entonces, a veces yo creo que es más interesante molestar al rival que hacer un turno perfecto tuyo como Hans Solo. Esto es lo que la enseñé. Por ejemplo, el Spark, al principio me acuerdo que nadie lo usaba, decían, pero ¿por qué vas a obtener esto? Me pareció buenísima desde el segundo uno, dije, esto es brutal. Sí, ¿no? Hay gente que lo notó como tú, y yo al principio la miraba y decía, oye, es interesante, pero no la llega a probar, porque a la gente no le molaba. Y luego la probé y dije, porque ves la mano y luego puedes romper el tiempo una barbaridad. Pero es impresionante, es un resupply. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos tú y yo, yo sabía que el mirror de Hans Solo se mide mucho por el 6-6 unidad de Hans, porque es el que se encarga de atar a los Hans enemigos y al líder enemigo. Entonces, si yo te dejo con dos copias, a pesar de dejarte con un turno 3 o un turno 2 o lo que sea, estoy haciendo que esas posibilidades bajen muchísimo y que mi Hans Solo viva mucho más. Entonces, ese Spark, por ejemplo, es de los que a mí me gustan. Al principio le dejas un poquito más descolocado y tal, un home one y tal, un you win también es impresionante, ¿no? Y eso, al final son dos de coste, es una ganga, ¿no? Si te ves con una carta de esas en primer turno y el resupply, ¿a qué le das prioridad? Porque esto es algo que se ha debatido mucho. Pero de primer turno te refieres a dos recursos. Sí, tu primer turno, bajas dos recursos y juegas Spark on Rebellion y le ves al rival el resupply o ese cartonaco que va a sacar luego por haber rampeado con resupply. Yo le quitaría de, a ver, dependiendo del, por ejemplo, contra un agro no te vas a encontrar resupply, ¿no? Te vas a encontrar contra un midrange o un control. Al control yo le quitaría el resupply. Porque creo que al final tener más presencia de mesa va a hacer que ese cartonaco va a perder mucho valor. Y no va a llegar tan rápido a responder a lo que yo puedo. Porque Hans Solo, hay veces que robas mal o porque robas mal. Pero normalmente lo que tú dices, robas dos cartas, entonces lo que va a pasar normalmente es que vas a tener mucha presencia en pocos turnos. Y contra midrange, contra un mirror, un boba, cosas así, yo quitaría el resupply. Porque el boba y Hans Solo planifican mucho. Yo creo que son jugadores que planifican mucho. Que el boba siempre piensa, ahora y voy a hacer dos recursos y voy a hacer esto y luego me voy a recuperar tal. Entonces, si tú le quitas, en vez de una fed spray, le quitas el resupply, él como jugador, hay veces que incluso va a poner como recurso el pet spray, la nave. Porque se va a ver sin opciones a los primeros turnos. Le has roto los primeros turnos. Entonces, ya igual su habilidad de boba no tiene tanto sentido como la que creía que iba a tener. Y Hans Solo le pasa lo mismo. Igual en mano, tiene un Uwin, un home one, y un resupply. Imagínate, él como jugador estaba pensando, yo tiro resupply y luego voy a llegar muy rápido al Uwin y al home one. Pero si no lo tiene, son dos cartas que están muertas durante un turno más. Un turno más es bastante cuando el otro ya tiene completa la mesa. Ya es un turnazo. Entonces tirarías el resupply en ambos casos. yo creo que, a ver, igual hay casos en los que digo, aquí no, por alguna razón, pero normalmente sí, yo lo quitaría. Hay que pensarlo, pero yo lo quitaría. Parece muy buena carta, además, por tres, ponerlo ahí, te mejora mucho en los siguientes turnos y tal. Y un poquito hablando también del banquillo, como un poquito lo que veo, que llevas otro par de insurgentes, los Body Rook, este, eso, como se llaman, entiendo que eso es para control. El que quita la mejora, entiendo que también sería para control, a lo mejor. También está pensado para Chirrut, que Chirrut es, no sé si se ve mucho, pero cuando juegas contra un Chirrut y te gana, dices, voy a meter un Confiscate en el banquillo, porque es que no puedo. Porque el Chirrut siempre vive, si le metes una mejora o lo que sea, y al final, aunque llegue a cero de vida, si al final del turno no tiene cero, continúa, entonces al Chirrut le molesta mucho que le quites ese estable de luz, que da, o cualquier cosa, porque muchas veces juegan a esto. Entonces, un Confiscate, bueno, lo metí para control, se benefician mucho los jugadores de control de ponerte el Entrench, este más dos, más dos, que no te deja atacar abajo. Ahí era a lo que yo me refería, porque esa carta molesta mucho. Sí, y sobre todo te la ponen en el líder Han Solo, entonces ya, te quedas sin poder utilizar la habilidad, y sin poder utilizar al líder. Y dices, joder, pues esperar al Super Láser Blast aquí, tranquilamente, ¿no? Entonces, si tienes un Confiscate en mano, o contra un Traitorus, que hay gente que lleva muchos Traitorus, te rompes muchísimo los sistemas. A mí me gusta mucho tener una copia, dos, hay gente que incluso utiliza tres, ¿no? Pero bueno, yo creo que una es buena, es buena señal y tal. Chihuacan, entiendo que lo llevas contra Agro. Chihuacan, y Chihuacan, el Traitorus y los sindicatos los llevaba contra Agro, sí. Al Traitorus, claro, también. Y... El Traitorus contra Agro, sí. Claro, ¿y el Luke? El Luke me parece muy buena respuesta al Mirror de Han Solo, creo que me lo metí contra ti, pero no sé si salió, creo que no. No, juraría que no. Claro, ten en cuenta que tú me das mucho la mesa, entonces Luke muchas veces, lo que así siempre va a ser menos 6, menos 6, cuando lo saques, porque va a morir a la una. Y un menos 6, menos 6 es justo lo que necesitas para matar a un Han Solo Unidad, o para matar a algo que está ahí, ahí. Entonces, es como un cuarto Han Solo que el oponente muchas veces no quiere que tenga. O sea, si yo, por ejemplo, en la primera partida te quita un Han Solo y tú hubieras tenido otro Luke, tenías como un tercer Han Solo para matar a los míos, ¿no? Y hay partidas que se alargan, que te das cuenta, hasta turno 9, turno 10, y tener ahí para bajarlo desde la mano y luego un Restore 3, es impresional. A mí me parece muy buena carta. Me parece muy buena a mí también, sí, sí, muy top. Además lo que tú dices, el menos 6 entra muchas veces con Luke, es que vuelvo que... Yo muchas veces he hecho el, voy a intercambiar estas movidas, se me muere el mío, me da igual, tiro a la U y a lo mejor me viene ahí el Luke y menos 6, menos 6, a la otra tuya Tocha y chao, y sigo jugando con un Luke Restore 3, ¿no? Entonces, sí, eso es. Muy potente. Bueno, pues no sé si quieres algo más que comentar, ¿quieres comentar la final o quieres comentar cuál ha sido para ti a lo mejor, tu mejor partida o tu peor partida o no sé? Yo creo que la partida que jugamos me pareció muy interesante, muy guay, luego la siguiente que la juegue contra Artis Castro, jugó un Boba Kunin, en plan Boba Amarillo, también me pareció súper interesante, pero no apareció en el streaming, y fueron partidos, y fueron partidos, siempre que juegas contra un Boba Fett, son partidas muy interesantes. Son muy duras también, ese Boba Kunin además, que te descarta muchas cartas, que tiene muchas, muchas maneras de volverte cosas a la mano, romperte el tiempo, yo creo que Bobas son partidas duras. Yo creo que como Han Solo prefiero el enfrentamiento a un Boba Kunin que a un Boba verde. ¿Que lo prefieres? Lo prefiero bastante. Sí, porque el Boba verde, a diferencia del Boba amarillo, tiene una herramienta más para acabar con tu Han Solo, y eso, y tiene los Super Láser Tecnicia. Los Super Láser Tecnicia, si te das cuenta, hacen un poco de, digamoslo, counter a tus droides, porque tú, tu intención es bajar droides, bajar R2, T3PO, bajar cosas, y los Láseres se benefician de que tú bajes cosas, porque van a rampear, sí o sí, y además careces de Trator, entonces no puedes hacer la típica de Tequito el Super Láser. Entonces, todas esas cosas que tenía buenas en el anterior mazo, aquí tampoco hay todas ellas, no se puede meter todo lo bueno en un mazo, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes más planes y el enfrentamiento contra Boba Fett también sigue siendo bueno, pero yo prefiero el amarillo por eso, porque no tienes los Super Láser, no tienes el batallón, el Overwhelming Barras también, ¿no? Que hace mucho daño. El Overwhelming Barras, es muy potente el Overwhelming, sí, sí, se me había olvidado, pero es impresionante. Hace muchísima popa eso, sí, y luego la final, ¿qué me comentas de esa final? La final, bueno, fíjate, a ver, aparte de que yo creo que estaba ya cansado, estaba agotado mentalmente ya, no estoy acostumbrado a ir, he ido a un showdown en Zaragoza, un saludo a los de Zaragoza, super bajos todos, y... ¿Lo ganaste? Y se me hizo también. No, 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 quedé en top, de hecho, quedé top 8, quedé top 4, y solo perdí en todo el torneo contra el Boba Fett, verde, contra el mismo, en el suito y en el tal, y ahí fue cuando cambié el mazo, cuando dije, es que no puedo yo sentirme así de impotente contra el Boba Fett, quiero algo que me dé una única oportunidad, algo de cambiar, y entonces fue ahí cuando lo cambié. Y la verdad es que el ratio de victorias, ha aumentado, cuando el juego contra Boba Fett, verde, ya no es lo mismo, ya es un... También es porque no solo esperan, Nos esperan un mazo de este estilo, te esperan un mazo de un trade, de un central, y demás. Entonces yo creo que estaba un poquito cansado por lo que no estoy acostumbrado, pero además es que el mazo de Vader, ya te digo, era algo que nunca había visto, que no era... No era ni control, ni era agro, pero tenía un poquito de todo, tenía posibilidades... Es que es un mazo que puede ir tanto a una cosa como a otra, yo creo. Sí, 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 y entonces la nave esta que hace dos daños y otros dos, me di cuenta de que esto, los oponentes juegan muy bien a Vader, no solo juegan contra muchos Vader, y esto me dejó bastante descolocado. Gané la primera a base de suerte y de lo que sea, pero ya luego me di cuenta que dije, vale, pues se me va a hacer cuesta arriba, y se me hizo cuesta arriba. Y luego también es verdad que la gente igual no se da cuenta de esto, pero en los U-Win con el mazo, tú lo habrás probado, normalmente no quiere sacar un Han Solo o en ocasiones muy especiales que destacan un Han Solo, que antes siempre quería sacar un Han Solo, ¿no? Si con este mazo realmente quiere sacar un corte 3, otro corte 3, un corte 1, dos cortes 2, un corte 3, quiere sacar algo que tenga más presencia en mesa que un Han Solo, ¿no? Y me pasó en la final yo tiré muchos U-Win y de los U-Win solo costaba Han Solo, no cazaba, cazaba igual un Bright Hope y un corte 2 y digo, es que no te completa tanto como un Han Solo, pero no quiere sacar a Han Solo, Entonces ya, igual ahí ya te digo, fueron U-Win muy ineficientes, fueron, y claro, si yo ya saco un U-Win muy ineficiente, Vader te va a joder bastante, porque claro, es un 5-8 que te aplasta como tengas un mal turno antes de él. De hecho, una de las pegas que tiene Han Solo, creo, con el U-Win y todo esto, es que como te salga un mal U-Win, yo me he visto muchas veces decir, tengo que entregar partida, básicamente, porque esta carta que yo creí que me iba a arreglar el turno, me acaba de dejar vendido, no tengo recursos, no tengo nada y lo que saco no me soluciona. Entonces a veces las U-Win que no te salen bien son terribles. Son devastadoras. Sí, hay que tener en cuenta que claro, hay muchísimas unidades en el mazo, pero en las cartas como siempre es posible todo, entonces te puede salir un U-Win pues con una unidad que te voy a contar, con dos o tres que no puedas hacer nada con ellas. Ahí está un poco en las cartas, que a diferencia del ajedrez es muy parecido como piensas, pero siempre tienes el azar jugando. Y al final yo creo que la final la dictó pues un poco eso de mi parte y de la parte del oponente que yo creo que jugó excelentemente y medía muchísimo, creo que sabe muy bien jugar el Vader y al final me cazó ahí muchas jugadas y ojo. Yo de las pocas veces que me pude enfrentar a un Vader verde, me pasó en un showdown en Vigo, un saludo que me enfrenté a él y me dijo ostras nunca me tocó un Han Solo pero él manejaba muy 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 bien a Vader. Era su mazo favorito el que había echado más horas y lo jugaba muy bien. Entonces le gané 2-0 bastante sencillo y tal y no sé qué y me dijo tío hemos acabado bastante pronto ¿te importa que echemos otra? ¿Aquí le voy pillando el rollo a tu mazo? Venga va. Y me reventó de una manera en cuanto entendió cómo jugar la Han Solo empezó a ser como super agro que yo no me lo esperaba y me empezó a meter muchísimo daño tío pero muchísimo con esos 3-1 que tiene más su habilidad haciendo ese piqueando uno más de daño te acaba de matar a lo mejor algún bicho que tienes con culo 4 o lo que sea que te acaban de matar y tal o sea que cuando quiere también hace mucho mucho daño Vader y luego otra cosa también es que tiene tanta vida el líder y ya no hablemos si le metes el sable que es muy difícil en un mazo en el que no llevas removal hacerle frente a eso porque otro de los problemas que yo le veo a Han Solo es la falta a lo mejor de removal de un overwarming barrage o algo así que sí que otros mazos tienen acceso a eso yo también creo y en la final de hecho ahora lo has dicho creo que me faltó que en ninguna de las 3 partidas robe un droide de primera un droide contra el mazo de 3-1 es súper útil porque al final siempre acabas tradeando favorablemente mirando la carta arriba o lo que sea que casi siempre habría con Battlefield Marine que yo sintiéndolo mucho el Battlefield Marine en esos enfrentamientos y contra Boba Fett también es que es como sacar algo que te va a cubrir un daño nada más a pesar de ser un 3-3 contra Grido se estampa contra el 3-1 se estampa y es después mucho a mí me parece bastante inferior a un droide en ese tipo de enfrentamientos ojo luego por ejemplo en un tablín es impresionante el marino no puede ser todo súper bueno para todos enfrentamientos por eso trabajaste a dos copias que eso también me llamó la atención que son los divertidos es que prefiero de hecho esto también prefiero encontrarme en un yuwin a un a un lozal que a un marino por ejemplo pero hay veces hay momentos en la versión del mazo en la que tenía dos lozals e incluso un marín nada más pero luego me di cuenta de que el marino me daba bastante flexibilidad en el inicio de partida contra y lo subía a dos y además es rebelde entonces estaba bastante bien me pareció que dos copias eran suficientes pero que se pueden llevar a tres o se pueden llevar a uno también pero el lozal es rebelde también no o no el lozal es rebelde sí también es que me estás convenciendo no sé meterle tres copias de lozal por el hecho de que entre mesa y pesa tío suceden cosas es que de hecho algo que falta en el mazo que lo veréis en muchos otros matos de hansol es el el escuadrón pícaro porque al quitar la mozma al igual que el brain hop perdía muchísimo el escuadrón pícaro y a mí me parece una carta que por seis es buena pero no no sé si tanto como para cambiar la laguna del mazo es rebelde que esto es algo más a tener en cuenta pero es que hay tanto control tanto removal tanto tal que dices no me pesa tanto un coste de esa forma si no y además es un coste 6 que para mi gusto le falta daño que yo la llevo pero un 4 de daño yo a veces incluso prefiero el 5-4 el que llevas en banquillo que esos 5 de daño fastidia mucho más al rival te puedes quitar un batallón te puedes quitar bastantes cosas y lo otro solo con 4 afectuidad si 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 tal cual tal cual vale pues llevamos 49 minutos es un montón de tiempo la verdad es que esto está siendo una masterclass increíble yo te lo agradezco un montón no sé si te atreves a hacer lo que te planteaba un poco fuera de cámara de que hagamos un carabast y que nos juegues tú que nos digas tú yo te voy a compartir la pantalla ahora se van a quitar no se va a ver tu cara ya vale lo siento son las cosas vale ahí estamos vale buena mano diría con resupply esta mano es de excelente ahora hay que pensar en que quitarnos pero yo me la quedaría vale nos quedamos esta mano entonces no queremos múliga y que meterías al recurso pues fíjate yo aquí el boacet no tiene nada para quitarte la mano si acaso te la puede ver pero eso no nos preocupa entonces yo entonces el resupply está a buen recaudo me lo quedaría el c3 es un buen turno 1 junto al spark dependiendo de como vayamos por ejemplo aquí tenemos iniciativa yo el spark se puede utilizar en primer turno me quitaría el halcón porque no es muy útil contra boba fete en general me quedaría el bright hope porque no voy a hacer luego mucha falta y me quitaría un spark de los dos eso es lo que me quitaría mete el recurso un spark y un halcón milenario entonces yo haría eso vale pues a ver que el rival y ahora en primer turno se podría se podría pensar yo por ejemplo aquí a ver nada de que juega metería un c3 pero por la posibilidad de robar y tener un cuerpo en mesa bastante interesante luego con un clip de turno puede tradear y también porque tienes el bright hope por hacer luego la habilidad aunque luego pensamos si le haría 3 evidentemente claro al 3 y la robamos aún encima hostia si un star viper las primeras cositas del mazo guapas vale bueno nos da igual un turno muy bueno reclamamos iniciativa y vamos al siguiente muy muy bien porque esto nos da vida yo quitaría aquí el star viper de de todos vale bueno sí 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 la quitaría porque luego nos la mata con el 3-2 escudo y no es muy interesante vale aquí podríamos atacar con el c3 peón que es interesante porque tampoco podemos hacer esto darle al número 3 ver que nos sale tenemos un yuwin perfecto sabemos que luego nos viene un yuwin aquí tiraría el risk supply casi 100% vale para irnos a turnos de yuwin turnos de han solo tenemos una mano super buena para este enfrentamiento vale metemos luego veremos que puede combar muy bien con el bright con el con el spark puede ser muy interesante me siento muy miguel cañal ahora mismo o sea tengo spark con rebellion tengo han solo sé que me viene el yuwin cuidado mira adivino que metió la nave con escudo reclamamos entonces reclamamos sí no nos preocupamos mucho algo un poco sí pero tenemos un bright hope que nos va a hacer bastante bastante bien vale aquí aquí igual el whaling me gustaría por ejemplo quedarlo porque hay veces que se utiliza un kuning y le da más 4 más 0 a una unidad y tenerlo ahí a mano es muy interesante entonces de todas las cartas que tenemos aquí la que menos me interesa ahora mismo es el lozal quizás el lozal o el hansolo pero el hansolo va a tener mucha presencia luego así que quitamos lozal vale y vamos a hallar siempre turno aquí es uno en el que él va a ir a turno a 4 recursos nosotros 5 entonces es un posible turno en el que si él lo hace relativamente mal podríamos irnos a 7 vale sería muy interesante vale pero tampoco te planteas que sea obligatorio yo ahora de primeras pegaría con C3PO si pegar con C3PO porque luego igual te lo tuve con Bright Hope aprovechamos la habilidad robamos si hay un 3 hansolo pues perfecto también vale bueno ahora sabemos que si quisiéramos ir a 7 ese hansolo se caería a recurso si ese hansolo se caería a recurso yo no me preocuparía en exceso pero si que ahora tendría en cuenta de no tirar el que tenemos en mano o podríamos robarlo con Bright Hope si yo ahora mismo por ejemplo una idea sería tirar el tirar el Spark molestar un poquito este turno y luego irnos a 6 recursos y tirar Bright Hope para dejar de comer daño vale tiramos Spark y dejar un poco el de la ahora aquí el Vox no lo puede tirar el el Surprise Strike no creo que tampoco lo quiera tirar yo le quitaría el Vox a F de unidad que es muy potente muy potente y le hace mucho daño igual de interés si molestaba mucho y vamos vale pues lo ha utilizado perfecto está yendo muy agresivo pero nosotros ahora podemos utilizar la habilidad de Han Solo vale y perfectamente para meter Bright Hope robar una carta quitarnos daños y subirnos a C3P a la mano vale pues colocamos el Waylay no el Waylay quitaría si ya que es algo que tenemos ahí no hemos visto ningún Kuning en mano entonces bueno podemos permitirnoslo vale aquí le está molesto porque solo puedo utilizar eso la 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 Viper vale que bueno nos ve la mano tampoco nos afecta mucho y sabe la que se le viene también te digo sabe que luego vienen dos cosas interesantes y él tiene un Bosch recordemos que tiene un Bosch por ahí y bueno puede hacer cosas puede hacer muchas cosas entonces hay que tener ojo hay que tener mucho ojo vale él aún está pensando nosotros tiramos Brighthold me levanto el C3PO y robamos otro Han Solo joder turno perfecto lo que pasa que ya hemos llegado a 10 de daño claro si hemos llegado a 10 ahora te sientes incómodo que los 3 Han Solo madre mía bueno igual ahora tenemos que poner uno de recurso quizá en algún momento es que claro son unidades únicas yo pondría un Han Solo de recurso son unidades únicas que bueno que no puedes permitir de tener de tantas en mano y aquí tiraría el Millennium el Millennium Falcon ese luego lo podemos recuperar si hay que decir que esto es un enfrentamiento bastante malo pero bueno estamos sacando adelante ah yo me veo muy bien también es que me no ahora mismo estamos bien si ahora mismo estamos muy bien y aquí ¿qué harías ahora aquí? hay aquí yo metería un recurso y tiraría Jugu esa sería mi idea vale ¿por qué? porque el Han Solo no lo quiero tirar de primeras o deployar de primeras ya aquí puedes llegar a tirar el si te ves bien de mano puedes llegar a tirar el C3PO y si quieres luego hacer daño pues tirar digo si no quieres luego hacer daño el Fleet LeTunan yo estaría entre estos dos si no sabría qué decirte la verdad aquí yo quitaría el Fleet LeTunan por una razón y es que luego vamos a tirar recurso en los recursos y tirar un LeTunan en el banquillo para un Home One es buena idea también vale y también porque a lo mejor con el Al-A-U cascas un R2 de 2 cascas cascas un R2 de 2 con un C3PO o algo eso es vale Al-A-U entonces él está gestionando Al-A-U podríamos tirar perfectamente vale vale vemos que tenemos por aquí una una Leia no es muy buena Al-A-U no pero bueno podemos tirar podríamos tirar el Fleet LeTunan y una Ezra quizás sería lo mejor y con el LeTunan hacer matar al 2-3 o si yo creo que mataría al 2-3 para que no que libras ahí de dos daños si ahora él tiene a Vos que nos matará al Ezra esa será la idea suya ya probablemente no tengo si no les quiero apuesto de recurso y en todo caso ahí podríamos tirar efectivamente y tiraríamos ahora de Han solo o sea digo para el siguiente turno para el siguiente turno tenemos al Han solo para ese boss a lo mejor sí y líder incluso podríamos tirarlo podríamos deployar Han solo líder lo sacamos sí yo fíjate lo que te digo sacaría a tu líder y le mataría al boss porque luego el boss te puede hacer mucho daño con los dos da de daño sacrificaría al Han solo ¿por qué? sí yo atacaría al boss y lo mataría porque el miedo que tengo aquí el dilema que tengo aquí es que tú dejas limpio a Boba y Boba con 7 sobrevive a tu solo unidad sí pero tampoco el Boba va a caer tarde o temprano tampoco porque él se va a centrar en matar a tu Han solo ya sea ahora o luego luego también puede incluso ahora atacar si ataca a tu Han solo ahora está a un toque de de tu Han solo de mano lo que pasa es que si yo fuera Boba jamás haría eso pero bueno nunca se sabe pero si no ataca ahí luego te vas a comer tú al otro droide rápidamente y vas a seguir con Han solo en mesa que es interesante también ya y ahora tienes iniciativa o sea te toca a ti primero luego entonces ah pues nos lo ha matado nos lo ha matado nos lo ha matado ¿por qué? porque él tiene miedo de que tengamos un Home One en mano que tengamos algo así y ahora os diría de al que está habiendo de pensar tenemos que tener en cuenta que él ahora mismo no tiene mano ya nosotros tenemos una mano hiper potente entonces nuestro objetivo bueno aquí tiraría resupply porque no lo necesitamos básicamente aquí nuestro objetivo como jugador es estabilizar mesa ese es nuestro objetivo aquí que nos quitaríamos aquí podemos tirar el Zunan o la Leia las dos son buenas la Leia también la Leia ¿no? sí Leia es súper buena o el Lozal también si queréis probarlo también se puede se puede perfectamente tirar bueno vamos a probar aquí por ejemplo a ver qué pasa vale y yo ahora lo mismo Han Solo ¿no? sacaría Han Solo y pegaría quizá el Boba y luego con el 3-3 mataría eso ahora el Boba no tiene recursos extra este turno es decir no puede utilizar la habilidad de Boba tiene 5 limpios y a ver cómo se aguanta con 5 limpios para un 6-6 esa es la idea también ya es bastante problemático la situación que tiene es problemática aquí y tiene en en aire tiene un 2-6 y como no tengo un Shootfer está complicada la cosa que está dada por ahí pasa que tenemos ya 5 daños sobre la Bright Hope ahí está vale nosotros matamos al droide que han atacado evidentemente nos libramos de 3 daños algo es algo y él ahora puede pillar la iniciativa para luego atacar de 3 esa puede ser su idea a lo mejor intercambia aquí ¿no? nos ve la mano no le vale de nada tanto droide no le vale de nada aquí yo cogería iniciativa para librarnos cuantos más daños mejor y rezar un poquito para un Home One sería increíble ahora un Home One turno 8 sacar un Home One sería impresionante vale si aquí es importante haber cogido la iniciativa porque él no nos puede pegar a base porque el nuestro es Centinela y si quiere que intercambie que no da igual eso es vale aquí ya como podríamos tirar por ejemplo el T3PO que ahora mismo hace más trabajo el Ezra va mirando las cartas y nos podemos permitir pagarla si lo que decías tú el Ezra Alate es muy importante el Ezra Alate es muy potente entonces ahora aquí está el dilema tú puedes atacar con Han Solo o puedes tirar el Yuwing y ver si te toca por ejemplo un Akbar o un Echo Base no hemos visto Echo Base entonces es bastante probable que salgan Echo Base esto es así entonces podemos probar a tirar un Yuwing yo creo en el diseño del mazo o sea que vamos a tirar por eso en el diseño del mazo no está pero bueno tenemos un Akbar y una Leia eso es buenísimo matamos a uno y extenuamos al otro si lo ves luego completamos por ejemplo no ves una Bright Hope a lo mejor por si nos cae la nave de él ah bueno también igual una Leia y un Bright Hope puede ser buena idea y te subes la Leia a la mano y luego puedes extenuar otra vez es muy buena idea si lo ves ahí o un Akbar y un Bright Hope por aprovechar los 7 costes ah bueno también claro y luego tener un Restore también puede ser interesante pero aquí aquí ya te digo no sabemos que mano tiene cualquiera de las dos opciones son buenísimas entonces sacar al Akbar nos va a dar el Restore 1 también es muy buena idea venga Bright Hope y Akbar venga mismamente vamos allá esta movida nunca se como va entiendo que le da prioridad a esto creo que se le va a pasar y yo le puedo dar a pasar y tampoco confío en el poder del Karabas le matamos una y ahora nos devolvemos el Akbar ¿no? ¿o qué? nos podemos devolver el Akbar a la mano o podemos dejarlo ahí si queremos el Restore lo dejamos si no queremos el Restore yo lo dejaría porque tampoco necesitamos nosotros mucha solvencia de mesa ahora mismo vale él tiene una carta que no sabemos ah es un Waylen si nos ha devuelto el Han solo nosotros aquí cogería iniciativa no hay nada que podamos hacer y el pegará bueno estamos con bastante daño ahora yo por eso te decía lo del Akbar por a lo mejor recuperar un poquillo si 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 está muy bien el Akbar está genial bueno eso es con la ley ya vale tienen un 2-3 que es genial tener aquí el Brighthoof genial y ahí tenemos otro Yuwi que ahora si nos debería de salir algún centinela vale entonces ¿qué meterías aquí? el Wayley a lo mejor de recurso fíjate yo aquí metería el Edra porque el Wayley es que no ha utilizado ningún Kuning en este turno y me da que puedo llegar a utilizarlo próximamente vale ¿tirarías ya de Yuwi o primero Leia o primero Yuwi lo que Leia podría meterle una extenuación y asegurarnos de que este no ataca y el Yuwi probablemente saque al de Cobain puede ser que no en las cartas pasa lo que sea entonces yo primero extenuaría y luego ya el Yuwi tranquilamente él sigue con 5 recursos la verdad la verdad es que no está robando nada bien yo creo ¿no? no tiene ninguna manera le hemos molestado muchísimo con el con el Spark con todas estas cosas el Yuwi rápido lo hemos utilizado no se puede permitir meter muchas cartas de recursos vale ahora y nada aquí y a ver ahí hay un Echo un Echo Base muy bueno tenemos otro Akval pero ya tenemos una en mesa ¿qué podíamos hacer? Echo Millennium a lo mejor IR2D2 por ejemplo el Millennium yo igual no lo sacaría sacaría quizá un Battlefield Marine para tener más más de intercambio por ahí y sacaría quizá un un C3PO un C3PO para tener algo de robo tener un 1-3 de un 1-4 por ahí Battlefield Marine bueno sabemos que está por ahí y la mesa la tenemos muy de cara ¿quitarías escudo? a lo mejor sí podríamos podríamos permitirnos quitar el escudito y es verdad que luego nos vamos a comer si ahora pilla iniciativa tres daños bueno no tenemos el centinela es verdad no me ha acordado vale pilla iniciativa podemos atacar a base con el 2-6 que tenemos por ahí sí porque estamos solo le hemos hecho 4 de daño aunque yo ahora mismo tenemos muy buena mesa tenemos muy buena mesa ahora con el que se quita el centinela nosotros matamos al otro es muy simple vale aquí recurso ley a lo mejor que ya la tenemos en mesa así un momento nos podríamos nos podríamos pensar en no meter recurso pero yo sí que lo haría porque si contamos tenemos Hanspoll y Weiley y nos gustaría jugar los dos en el mismo turno entonces quizá podríamos meter yo metería quizá el Battlefield Marine de los dos vale porque la ley ya aunque te mates una si extenúas un Pet Spray es muy muy eficiente ajá muy eficiente muy muy bueno vale pues ahora él hablaría siguen 5 recursos me da mucha atención que no está subiendo nada porque la nave es coste 6 la nave es coste 6 eso es viene el Kuning ahora tenemos el Weiley para responder en caso de que nos suba el 4-3 a mesa vale pues nos sube el Bright Hope el Bright Hope a ver que hace y se da ahora yo utilizaría Weiley en el 7-2 ahí está y le quitamos 7 daños que nos podrían nos podrían meter y ahora no puede sacar la nave porque es si nos damos cuenta es bueno es que puede utilizar pero ya no lo dice en su momento no sé cómo creo que no funciona si no lo haces en el momento así que vale aquí bueno podríamos matar al 2-2 que hay ahí o podríamos sí podríamos matarlo simplemente y comernos los de aire porque nos tiene bien que el Bright Hope esté igual nos renta utilizar el Bright Hope y asegurarnos la mesa o igual incluso podríamos tirar el Han Solo y meter mucho daño a base también es buena idea pero aquí por ejemplo si utilizar a Bright Hope primero atacaría por aprovechar o nos da igual eso es yo te diría yo te diría atacar con el Battlefield Marine por ejemplo quedarte vivo y luego con el Bright Hope te lo puedes llegar a subir y volver a bajarlo robando una es una idea vale aquí eso te lo puedes volver a subir tranquilamente el Battlefield Marine un Weiley perfecto porque te saca un Fast Trade te saca lo que sea sacamos Battlefield Marine empezamos a pegar aquí también empezamos a pegar a recuperarnos si podemos robar robamos ahí está un Falcon y aquí podemos meter el Falcon o el Battlefield Marine el Falcon está muy bien porque nos quitamos a los 3 eso es es muy buena idea también aquí empezamos a ver lo que te comentaba siempre tienes turnos mega mega potentes con este mazo siempre ah bueno podemos quedarnos aquí podríamos dejarlo en mesa permitirnos jugar con algún recurso menos porque si te das cuenta 7 y 2 va a ser lo máximo que utilicemos y que tenga 2 daños tampoco nos preocupa demasiado la verdad 7 y 3 por el Weiley lo único bueno si 7 o 3 Weiley pero bueno podemos utilizar en este caso a Han Solo lo podemos utilizar tranquilamente también o podemos subirnoslo aquí vale agotamos un recurso que nos da igual cual lo agotemos esto es nuevo en el Carabas y ahora meterías recurso por ir a los 10 y hacer 7-3 si podríamos meter recurso podríamos meter el Battlefield Marine por ejemplo en estos turnos los Battlefield Marine no son tan tan importantes ahora ya están 6 recursos podría meter nave pero yo creo que ahora hay pocas cosas que de verdad nos puedan hacer mucha pupa yo creo que no hay nada porque Boba Fett si tiene algo es muy mal final de juego porque no tiene cartas de más de costa 6 ya y además el Kuning funciona muy bien cuando cuando tienes algo en mesa para poder contestar no tiene nada entonces va a hacer muy cuesta arriba la partida si es que quiere si tú aquí ahora estás muy tranquilo eso es estamos con 22 años en base pero nos lo hemos podido permitir o sea tampoco hay mucho ¿no tiene la Wailing? si no sé aún que nos va a subir a lo mejor la Bright Hope no tengo ni idea tú tirarías de Spark ahora yo creo que no hace ni falta igual habría que ser un poquito agresivos ahora podría ser pero ahora sube a C3 peor si raro si muy raro claro y bueno pues puedes empezar a pegar puedes yo te diría empezar a pegar y ver un poco que tiene y si saca algo de 8 se lo subes a la mano con Wailing tranquilo o puedes utilizar el Spark directamente también en estos casos vale unos gamorreanos que no son centinelas ojo pero tenemos un Han Solo precioso para jugar aquí yo creo que sí Han Solo y luego le comemos la moral también un poquito así le comemos la moral esto es el coge iniciativa nosotros aquí pegamos de todo ya están 16 podemos meter aquí podéis sacar por ejemplo un R2 y un C3PO y robáis carta directamente va pues R2 coste 3 lo dejamos en el top vamos esto coste 3 ya está y a la mano y ahora ya en el siguiente turno creo que no hay que debería conceder ya no yo creo que hace unos cuantos turnos no tenía mucha posibilidad por eso os digo que quizás a ver igual el oponente no lo ha jugado como no lo ha jugado de la mejor manera pero el boba amarillo la verdad es que es un enfrentamiento más sencillo que el otro boba para mí aquí podemos meter el R2 que ya tenemos uno por ejemplo no lo vamos a utilizar y por tener el 8 más 3 ¿no? claro 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 siempre pensando un poquito ahí bueno ahora el home one va a ser una pasada porque nos vamos a hacer un restore casi de tenemos 5 6 7 restore 7 ¿dónde se ha visto eso? sí, sí bueno esta es gente si lo veis a lo mejor en la plataforma morada de Contrap Solo y demás que tiene allí las partidas grabadas es mucho las partidas que veréis de Miguel Cañal o sea a mí yo me sentía así de repente que juego contra este tío yo mesa vacía y este tío tenía que si un coste 2 por aquí un coste 3 por allá otro coste 1 por aquí la Bright Hope arriba Han Solo pegando libre de daño es tremendo ah se ha desconectado el oponente bueno no ha dicho pero se lo decimos nosotros aunque ya no lo vea GG pues aquí queda bueno pues lo vamos a dejar por ahí yo creo que ahora puedo un segundito poner aquí que se te vea la cara ahora sí que se nos vea a todos para un poco despedirnos yo creo que ahora ahora estamos bien encajados y bueno hemos visto la potencia del mazo y vemos un poco como piensa por dentro Miguel como se planifica las cosas que siempre está muy guay y bueno Miguel muchísimas gracias por haberte pasado y por habernos enseñado tanto no 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 aquí yo siempre me lo paso bien hablando un ratito y una tarde pues eso maravillosa hablando de cartas que es lo que nos gusta y por lo que estamos aquí o sea que un placer además de estar en un canal que bueno que yo de vez en cuando cojo el móvil y me pongo en la cama a verlo entonces pues también es un honor pues muchísimas gracias el honor es mío que un tipo como tú con tu saber se pase a veces por el canal y nada muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a toda la gente que lo está viendo y que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os digo nos vemos en próximos vídeos chao ¡Ow!